¿Qué ha sido un excelente resultado? Ha sido un excelente resultado, yo siempre digo, de todo el grupo, ¿no? Porque más allá de que a mí me ha tocado la responsabilidad de encabezar la propuesta de este espacio, no me he cansado de repetirlo y no lo voy a dejar de hacer. Yo creo que soy el peor de mi lista. Creo que me acompaña gente con unos valores y con una capacidad impresionante y creo que esto también es consecuencia de eso. En todo caso, si tenemos una virtud, es haber convocado a muchísima gente que no participaba en política, que esta vez fue su primera vez y que decidió dar el paso, decidió comprometerse con esta ciudad que le ha dado tanto en su faz privada, en su faz profesional. Y bueno, creo que el resultado es de todos. A mí me toca circunstancialmente hoy estar al frente, pero creo que todos hemos logrado esto con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y sin, por ahí, recursos económicos, pero con mucha buena voluntad y ganas de hacer las cosas de otra manera. Claro que sí. Bueno, una muestra había sido todo lo que habías trabajado previo a la ESPASO en cuanto al rol que ocupas en la ciudad, en el Consejo Deliberante, a tus planteos, a la forma de fundamentar muchas veces los no, de lo que se iba dando aquí en el Consejo, con propuestas, con muchos proyectos presentados. Quizás fue eso lo que la gente pudo considerar. Sí, claramente. Nosotros creemos que, así como te digo, que hemos podido conformar un equipo de muchísima gente con buena voluntad y exitosa en su faz privada, también te digo que nosotros hemos hecho campaña en base a propuestas. De hecho, nos llamamos nuevas ideas porque lo que hemos planteado durante toda la campaña ha sido nuestras ideas, nuestras soluciones para los problemas de Río Tercero. Nosotros en ningún momento excedimos los límites de esta ciudad. Es decir, jamás discutimos cuestiones que no tengan que ver estrictamente con nuestra ciudad. Y eso ha sido muy valioso. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar de temas que eran centrales para muchos vecinos de Río Tercero. De lo difícil que es hoy alquilar en Río Tercero, la crisis que tenemos en ese sentido, lo imposible que es acceder a comprar el primer terreno, para más de 6.000 familias que en Río Tercero no tienen hoy la posibilidad de acceder a eso y al sueño, obviamente, de la casa propia. Nosotros hablamos del desdibujamiento del perfil productivo de la ciudad. Dijimos que Río Tercero es una ciudad industrial que perdió el rumbo, que perdió el eje y nosotros queremos recuperar, si se quiere, ese perfil productivo de nuestra ciudad. Nosotros hablamos de lo importante que era sostener esta batalla de todos porque tengamos nuestra universidad nacional. Y sin lugar a duda, todas esas propuestas y todos los planteos que hemos hecho área por área, sector por sector, que ha tenido un gran desarrollo, bueno, creo que ha sido una parte importantísima, importantísima, de la explicación de este resultado electoral. Bueno, de cara ahora a las generales, cuando esté la fecha ya disponible, seguir trabajando en la posibilidad de dialogar, de consensuar y de intentar que este proyecto sea de toda la ciudad. Sí, claramente. Nosotros entendemos que tenemos que ir a buscar a todos aquellos que, por algún motivo, en el día de ayer no fueron a votar. Nosotros los tenemos que encantar, los tenemos que enamorar, tenemos que demostrarles que hay un porqué ir a votar, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y en la medida que nos conozcan, yo creo que se van a sentir entusiasmados para ir a votar. Mira, muchísimos mensajes he recibido de gente que hacía años que no iba a votar y me lo decía, hace años que no voy a votar, esta vez voy a votar por esto. Y creo que nosotros vamos a poder entusiasmar a ese 50% casi de Río Tercero que no concurrió a las urnas ayer. Eso como primera medida. Y en segundo término, a los que han elegido otras alternativas, nosotros les decimos claramente que entendemos su decisión, la respetamos, pero creemos que si tienen vocación de hacer las cosas distintas, si tienen vocación de ganarle a los mismos de siempre que hace 20 años que gobierna en Río Tercero, hay una alternativa que es competitiva, hay una alternativa que puede plantarse al frente de la actual conducción del Estado Municipal y le puede dar una discusión no basada en conceptos vacíos o cuestiones vagas, sino en un proyecto claro diciéndole de frente a la sociedad qué es lo que queremos hacer y en ese sentido los invitamos a que revisen nuestra propuesta, revisen nuestras listas, porque estoy convencido de que toda esa gente que de buena voluntad decidió apostar por otros espacios con vista de la elección general también nos va a acompañar porque en definitiva ha expresado su voluntad de cambio. Yo creo que está claro que con vista de la elección general, si nos organizamos, si salimos a explicarle a la gente, si salimos a hablar, seguir hablando en realidad, con todos los que nos faltan por convencer, vamos a tener la posibilidad en unos meses de ganar la elección porque los resultados así lo determinan. Es una elección histórica para nosotros, que un espacio vecinal, que un espacio sin ninguna atadura provincial o nacional haya podido lograr miles y miles y miles de votos solamente con buena voluntad y esfuerzo, la verdad que es algo que a nosotros nos llena de orgullo. ¡Gracias!